A Pochica Hoy Wichu le esta enseñando a nadar a la Berlin Pochica y Pupo yace Mira Pupo yace No me llevas dando porque Pero como que en filas Enseñale bien Enseñale bien Esperate Fri El me lleva a los hondos No es que mira pero yo te estoy enseñando Pues si no dijiste que te enseñara Wichu No quiso conmigo Le dije que Wichu le enseñara entonces Traga este agua Intentenlo Por eso intentenlo nuevamente Pues si Aquí esta bueno por tender Aquí no esta normal Sin mentira pegue Vaya ver hay hambre Sostenelo a Wichu Que mala onda Ya Wichu le va a enseñar hombre Bueno pues Hoy dijo Berlin que Que iba a enseñar a Más que todo Me pidió favor a mi primero Pues Le dije que No Yo le dije no porque Ah pues Después dijo Como Wichu escucho dijo que no Pues Wichu dijo que si Que le iba a enseñar Que le iba a enseñar Pues si Wichu sabe nadar y Me entra agua Te vas a aprender rápido Ahí con Wichu No hombre No le dije Dele así suave Dele así suave Vean vean ahí a la Jessica y pupo feliz Los dos Los dos Ay Que por favor Si Mapi Va pues Vamos otra vez a intentarlo Mucha Camino No dale yo no tengo que caminar ¿Qué? Porque usted me va a agarrar No pues vos dale Tienes que ir así Mira que se ahoga Tienes que ir No ves No ves No ves Ya va prendiendo vos Más o menos pero ya No No quiere No quiere No quiere No tiene miedo Que no tenga miedo pues Tienes que aprender a nadar Tienes que aprender a nadar Mira si se hace avión Dele suave Ya cuando Pensé por que ahí Soltala ahí Míjate pa acá Y ella también No te vayas pa los volvos Pa Es Wichu Si Tienes que ir Tienes que ir Tranquilo hombre Ya Como que le gusta la vela Que le Andan enseñando Por eso le gusta que te esté enseñando Wichu Puey Yo no estoy diciendo Ya quedas viendo Están allá nomás Pero igual no mira Aquí hay Un chucho Debe Ya Para no Como que diga que no está tocando ahí No Mi No 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 te perdiste Dice que yo No Un chucho Un chucho Un chucho Dale Wichu Como está enseñándole a nadar va Allá Allá están aquí ellos todos ahí esperando Los demás a donde fueron Y dijo A donde fueron dijo Pues si Ya vele ya casi Ya casi te ahogaste digo yo Ay no Pues si Más o menos Está prendiendo ahí la vele Ahogarse Las dos Estren Chucho A ver Ya quiere pasar la cosa Así que le pegué la pierna Wichu Le cae la migra Dice Pega el enseñando Wichu y le he enseñado le tenes miedo está enojado yo no lo vi si desde allá lo está viendo yo no decía nada yo no tenía nada así 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 ahí está ahí está ahí está ahí está pero tiene unas acertofas ahí sí no te gusta ay ¿ahhh? ¿ahora dónde está lo que vos estás diciendo por qué le hago yo eso a Luis por qué le aprendemos todo lo tanto yo solo le dije que me enseñara a nadar yo estoy haciendo otra cosa pero ahí no está haciendo nada la Berlin yo no ahí está Leo bueno el cachón igual no yo lo leo el Rogelio ah yo por qué le dije que no yo no no me gusta andar enseñando mucho sinceramente le dije que no vení pues ahí sí va pero cuando yo te voy a ir ahí si no huevos a comer niña está mejor ya sé man yo ya estaba parada con la marina y después de todo el cielo y ahí va con los que no están cosas que no son cosas que no son ah es que mis ojos miran babosas que no son ah y eso es que no yo lo del principio no no yo creo que hubo un momento donde Leo todavía no había empezado a grabarse dijo ay no me toque leo la Berlin ahí sí hasta yo pensé mal porque ajá no me toque ahí dijo una palabra entonces ¿y está? miren ¿qué es? yo sí escuché yo solo escuché no me toque ahí como que dicen le tocó lo prohibido ah pues sí y por eso es que Leo empezó a grabar pues ya no hizo nada ya vaya después se los de o no son ser a loquitos a mí lo que a mí lo que me importa es que aún no sé a vos que no sé a vos que a vos que a vos que no sabía nada a vos que estás haciendo porque a mí me gusta María le dije que me enseñara allá me le fui a atacar sí así le dijo le dijo le dijo que le enseñara pero como yo creo creo que le lleva ganas a papá a papá le lleva mamá pues cuando hiciste que ya lo ha hecho una vez o sea ya lo ha tocado mira yo no pero ahorita no ya quiero ver yo creo que a la verdad a mí también le gusta que que con sombrarse allá que le dijo que le enseñara a la próxima a la próxima a la próxima no vayas ahí a la taja que me estás enseñando porque vos andás haciendo las mierdas y la Berlín bienjuda que es traicionera le habla a la Marcela Francina y solo le mira la cara te desgracia con vos porque no oye 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 si por eso no habla ni droga ni dos veces lo pensó vos se le dijo lo que dice Leo es que saca porque yo no siquiera le toque nada a ver yo no le dije nada don Chon don Chon dijo ven que usted dijo a Diego la Berlín no me toque ahí Diego vos también lo dijiste pero si ya te lo grabé ah si pero no lo grabé mucho no es que esto mira pues le explico al público eso lo dijo antes de que Leo empezó a grabar y justamente por eso empezó a grabar Leo ajá es que dijo ay no me toque nada que me iba a ahogar entonces mentiro no cuando se metió el agua es que no se paga más abajo no ahí está bien ahí está más hondo ah sí más pero ya está hondo lo que pasa es que la Berlín con la cara le mira a la Francina como hombre ya dos veces le va haciendo la Francina y Wicho también dos veces le va y la Francina es la que mira más las cosas mira malo Wicho Wicho pero Wicho así fue la pasa que le tocaste la Berlín que dijo que no está nada ya para qué gritó ay no me toqué el reloj entonces yo le dije a Leo yo digo que está pasando algo interesante pero al final ya como que vieron que estaban grabando ya no hicieron nada pues sí así normalmente normal así como que sin nada no 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 a menos que le dice la Francina Wicho enseñame a nadar allá donde andan los patojos es que yo no puedo si puede con la Berlín y a vos pues te duele que esta chula no te enseñe a nadar no no pero no tengo alguien quien me enseñe no y baila no se anda sometiendo como va va y está soltero y no como vos a mi me dijo pues yo le dije que Leo no debes de meterte no debes de meterte Wicho no le dije que no 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 porque vos no me has dicho porque vos no me has dicho entonces es que yo hago la pavosa paquera paquera ahí está Pupo te lo ha enseñado le pega la yes con razón no se quiso ir porque le dice la Francina y vamos a buscar caña no yo no me voy a ir no hasta allá andaba ah pero ella se quedó ah yo le dije a la nosotros parados estábamos allá aquella me la vela me dijo me enseñaron ah es que yo no yo no quiero nada un favor no se lo hiciera no se lo hiciera no se lo hiciera entonces por que no le dices anda tirate la corriente pala no peleen mucha hambre y a mi no me vayas a andar chingando pala mira pero vos me quedas dando opción que me la darte pala un favor no se le hace a nadie y por que no le dices el favor de nada ella misma está diciendo el favor no se le niega a nadie no se le niega no se le hace a nadie no se le hace a nadie a mi me van me engartando ojalá que después no llegue a la casa y si me gustan de mierda pues si todo muy ching ya mira ahí uno no lo anda haciendo o sea si llega a la casa diciendo ¿donde está el otro? usted no se cree como él anda haciendo ah si cabal fe es cierto ese si es verdad si bien no por eso no me por eso no me canso de decir nada pero no se hace loca que no se cansa de decir nada ahí está ahí está ahí está ya no lo comparte hay mucho eso apete para la cara un chan cálmese hombre no peleen no peleen un chan y déjame no peleen 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 tranquilícese Francine le va a enseñar a nadar dice no yo no quiero nada yo no quiero nada siempre lo deja uno es una opción pues si andate para otro lado mejor no chingate entonces cálmese todo no porque cuando uno te dice no dicen o sea no